Precioso era el nuevo DT de los halcones. ¿En serio? Qué buena noticia, felicitaciones. Gracias, Gabo. Por eso quería que abrimos vos y yo. Porque quiero que todos trabajemos para que te mejores pronto. Bueno, contá conmigo para lo que sea, Vito. Yo con tal de volver a la cancha o cualquier cosa. Perfecto. Dentro de poco vamos a empezar con un entrenamiento especial, diferenciado, específicamente diseñado para que te recuperes. Sí, bueno. ¿Y cuándo volver a jugar? Bueno, eso lo tenemos que ver. Ya te dije, Gabo, este tipo de lesiones llevan su tiempo y no es conveniente apresurarlas. Ya lo sé, pero no aguanto más estar así, sin saber nada, sin poder hacer nada. Sí, lo entiendo. Por eso vamos a seguir con la kinesiología, con la fisioterapia, le vamos a agregar ejercicios de fuerza, articulación. ¿Y con eso voy a poder recuperarme? Bueno, no lo vamos a saber hasta que empieces a moverte y veas si el ejercicio más extremo te genera dolor. Pero, Gabo, yo quiero dejarte algo muy en claro. No vas a jugar hasta que te vea en excelentes condiciones. No, pero nada. No puedo poner en riesgo tu salud. Por eso descansar de lo que viene va a ser muy difícil. Bien, Diego, acá tenés lo que me pediste, los números y las estadísticas de cada hombro de los salcones. Muy bien, te felicito. Muy buen trabajo, Amadeo. Diego, Amadeo, no te esperaba acá, Diego. ¿Por qué no me esperaron? Estamos trabajando sobre los números de los chicos. Ah. Quería revisar unos detalles antes de que llegaras. Pero ya que estás aquí, podemos comenzar oficialmente por la primera reunión de la nueva etapa de los salcones. Bueno, muy bien. Estuve diagramando el planteo táctico para el próximo partido en base a una estrategia que utilizamos con Francisco. Me gustaría que lo vean. Eso está muy bien. Pero me gustaría que habláramos de Gabo, primero. Bueno. Necesito que hagan un plan especial para acelerar su recuperación. Ah. Pero ese tipo de decisiones llevan su tiempo, Diego. Vos lo sabés. No es recomendable apresurar el proceso. No, por supuesto que no. Lo que yo quiero decir es que hagan todo lo que esté a su alcance para recuperarlo lo más pronto posible. Si es necesario comprar equipo especial de entrenamiento o traer un médico especialista, no lo deben hacer. Pero Diego, ese tipo de cosas cuesta mucho dinero. Ustedes no se preocupen por eso. Lo que necesitamos es que Gabo esté recuperado para jugar los octavos. Bueno. Bueno, ¿cómo digas? Perfecto. Pasando al tema del tratamiento táctico. Sí, me gustaría que vean esto. En esto estuve trabajando. Quiero trabajar bien en medio campo. Ahí sería quiebre. Eso me va a dar velocidad al equipo. Sí, sí. Eso está bien. Agroba. Pero no sirve. ¿Por qué no sirve? Necesitamos ser más agresivos. Tenemos que hacer...